¡Salud! 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 ¿Cómo les va? ¡Barujas! ¡Tanto tiempo que no nos veíamos! ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Cuántos tepilos que hicieron! ¡Cuántos tepilos que hicieron! ¡Cuántos tepilos que hicieron! ¿Sí? ¡Ay! ¡Barujas! ¡Barujas! ¡Les mando un besito volador! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡De corazón! ¡Miren! ¡Mmm! ¡Muchita! 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 ¡Mmm! ¡Agárenlo! ¡Sí! ¡Acá en el cachete! ¡Pónganselo! ¡Claro! ¡Cómo les va! ¡Tanto tiempo! ¡Sí! Ayer hicimos Shabbat Fue Shabbat y comimos un montón de caramelos de frutilla ¡Sí! ¡Un poquito grado! ¿Tú también? ¡Sí! ¿Qué más? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 Todo va a ser Shabbat, mil años de Shabbat, ustedes se imaginan, mil años de estar con nuestros amiguitos jugando, de rezar el Shem y comer comidas muy ricas y estar todos sanos y contentos, mil años, tan buenísimos, ¿cierto? ¿Cómo les va? Yo les quiero contar algo, hace el martes pasado empezó el ayuno del 17 de Tamu, son tres semanas que hay que cuidarse mucho, 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 sí, sí, hay que hacer mucha tefilá para que todos los eudíme estemos sanos, para que todo, 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 todo el mundo esté bien, en Shalom, sí, porque estas tres semanas hay que tener cuidado, sí, no hay que meterse en lío, no se meten en lío, ¿sí? No, ¿cierto que no? Ah, por supuesto, ¿cierto que le hacen caso a mami? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Llegan en Shalom? Sí, claro, ¿saben quién soy, cierto? ¡Mira! ¡Yay! ¡Misrita! ¡Claro! ¿Cómo se dieron cuenta? La verdad, ¿salió en los teatros? Ah, ¿no leen los teatros? Yo tampoco. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Quién les dijo? Ah, ¿ya se dieron cuenta solos? Ah, bueno, ¿y de qué estábamos hablando? No me acuerdo. Ah, ¿de estas tres semanas? Ah, ¿que hay que hacerle caso a mami? Claro, ¿y a papi también? Por supuesto, papi, por supuesto. Sí, hay que, no hay que meterse en líos, no hay que agarrar cosas peligrosas, ni tocar cosas peligrosas, ni meterse en la boca cosas peligrosas, ¿acaso es celo? No, no, no. Sí, estas semanas hay que cuidarse. ¿Y saben cómo? ¿Cuál es el mejor remedio para estas semanas? ¿Por qué en estas semanas se siembra? ¿Saben lo que es sembra? Pon una semillita en la tierra, claro. ¿Por qué ustedes siempre saben todo lo que voy a contar, eh? ¿Eh? Mi pota, yo lo cuento igual, ¿cierto? Claro, claro que sí. Bueno, entonces, ponemos una semillita y de la semillita esa va a surgir el rey de mi test con el machiá. ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Cómo? Así, miren, agarramos una semillita de muchos actos de bondad, de muchos actos de jesed. Por ejemplo, si tenemos hermanitos, le decimos, ¿necesitas que te ayuden en algo? Si tenemos mamá, papá, le decimos, papá, mamá, ¿necesitas que los ayuden en algo? Es una semillita de bondad. Entonces, si nos dicen que sí, la plantamos y hacemos eso que necesitan en la medida que nosotros podemos. Sí, entonces, después de esa semilla empieza a crecer, a crecer, a crecer y se transforma en un ladrillo de bondad que va a ser parte del Beit HaMikdash. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos una gran campaña de actos de bondad? ¿Sí? De los mitzvositos que sirven a Shem con alegría. ¿Qué les parece? También actos de bondad para nosotros, lavarnos los dientes, decir Shem a la mañana y antes de dormir, por supuesto, poner moneditas de chedacá, hacer alguna plegaria, algún rezo, algo para todos, para que todos estén sanos. ¿Qué les parece? Y convidar los caramelos de frutillas, lo más importante, a los amiguitos del GAN. Sí, a los amiguitos del jardín, en Pondash. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Hacemos esa campaña. Campaña de actos de bondad, de los mitzvositos. ¿Está bien? Entonces Shem va a decir, ay, tantos actos de bondad, entonces les voy a mandar a Mashiach yo mismo, con el Beit HaMikdash reconstruido, para que todos estén ahí juntitos y hablamos y estemos todos juntos. Shem y nosotros. ¿Sí? Sí, sí, va a mandar una bolsa de caramelos de frutillas también. Sí, los vamos a repetir, por supuesto, son actos de bondad. ¿Les parece bien? Bueno, que tengan una Shabua muy tough. Una semana muy, muy buena. Sí, con muchos actos de bondad, con mucha ayuda. Y cuídense mucho, no se metan en líos. No, ustedes son buenos, ¿cierto? Sí, claro. Cuídense, que ayer los protejan mucho, los quiero mucho, 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 mucho. Les mando muchos besos voladores, los recojan unos, 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 unos. Y ya, 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 ya. Amiguitos, mis, ositos.